Vamos a compartir lo que decíamos de Juventud de Copa Santa Fe porque no quería dejar de hablar de Juventud que el pasado domingo estuvo jugando el partido de ida de esta gran final de la Copa Santa Fe donde le ganó 2 a 0 a Juventud Pueyridón de Esperanza con goles de Nicolás Rosler a los 19 del primer tiempo y de Facundo Lesman a los 44 del segundo tiempo para la gran victoria de la Juve que está a un pasito de quedar en la historia del fútbol grande de la provincia tras ganar en Venado Tuerto, esto fue en el estadio Claudio Turco García Turco García fue técnico de Juventud Pueyridón y una persona tan importante para el club que de hecho lleva su nombre siempre siendo que el Turco García no es de Venado Tuerto si no me equivoco a lo mejor me equivoco y pido perdón pero bueno una historia ahí curiosa en lo que tiene que ver con este equipo de Venado Tuerto que perdió ante la Juve que bueno como decía está a 90 minutos de conservarse campeón de esta Copa Santa Fe recordemos que durante el torneo dejó en el camino a varios equipos de Rafaela dejó en el camino a Colón de Santa Fe bueno lo de la Juve es sin dudas increíble también Atlético Rafaela bueno una campaña para encuadrar termine como termine y que todo parece indicar que va a terminar a lo grande la formación de Juventud Jonathan Ramírez en el arco que es uno de los hombres destacados varios elogian sus actuaciones en estos partidos Tomás Heinsen, Germán Giver, Alan Gómez y Daniel Schneider en defensa David Ceballos, Ezequiel Espíez, Cristian Buelkli y Nicolás Rosler en el mediocampo y Gonzalo Calza y Juan Manuel Gallego viejo conocido acá en San Carlos en la delantera dirigidos por Germán Montalbetti en el arco en el banco estuvieron Matías Merque, Facundo Valenzuela, Nicolás Frutos, Facundo Lesman, Martín Aneiros, Matías Zapata y Juan Suárez dirigidos por Germán Montalbetti como decíamos antes y el árbitro del partido fue el rosarino Ezequiel Vega este domingo se jugará el partido de vuelta en la cancha de Juventud Esperanza ahí el equipo esperanzino puede llegar a conservarse como campeón de la Copa Santa Fe bueno, tiene la gran ventaja de haber ganado la ida por los goles y si no lo logra, si por alguna cuestión del fútbol mismo Juventud Puerreón da vuelta a la serie y se termina conservando campeón bueno, será una lástima pero ya de por sí como decíamos lo de Juventud ha sido muy bueno vamos a ver qué pasa entonces con esta final de la Copa Santa Fe este domingo entonces se define quién será el campeón de la edición 2024 ¡Gracias! ¡Gracias!